que tal muy buenas a todos y bienvenidos a por fin hoy es miércoles miércoles de nanatsu no taizai la verdad ya estaba esperando este capítulo también porque siempre quiero ver nanatsu no taizai la verdad que me ha encantado esta serie desde el inicio desde que la empecé a ver y es un gusto volver a ver un episodio más entonces ya sin más no había visto esa parte es que estoy viendo el pausado del capítulo y vi una cara rara ahora ok la animación es otra cosa la verdad pero pues lo que ha sido el sentido de la serie al inicio toda la animación buena y lo que era y es la banda sonora y la historia ha sido bellísimo nos vamos a darle en tres antes que nada muchas gracias por los que han apoyado al canal este la han visto también ha habido respuesta también hacia los vídeos de geilo muchas gracias lo agradezco bastante y sigan apoyando los que están siguiendo este este tipo de vídeos también apoyen los vídeos de geilo ya estamos por terminar geilo uno dirán y terminaste muy rápido geilo sí porque ya tenía avanzada la serie entonces no iba a reiniciar una serie siendo que yo lo comenté con mi cuate y me dijo sigamos no perdamos tiempo en eso ok perfecto entonces lo que por qué porque estamos anhelando llegar a geilo 2 y los dos es uno de los mejores juegos de geilo para mí y yo sé que para muchos entonces apoyen los de geilo porque se viene geilo 2 que es donde ellos es como que esperando demasiado demasiado esperando ok vamos a darle en 3 2 1 y ya aquí me dio les regreso a los mandamientos eso ya lo sabemos así ahora céldris y esta raza son sus gatos de del señor meliodas señor meliodas ay elizabeth se enojó sigo enfermo pero ya no tanto como la semana pasada ok hoy están de este hijo digo este la mamá de hock en la escuela agregó oh si cierto no se había dado cuenta merlín de que meliodas había quitado su qué es eso ahora por qué estás de traje tú king yo saldré a negociar aunque me gusta esos detalles que le pusieron a marlina se ve muy bien oh céldris se presentó frente a merlín jamás te había visto te había visto qué fue lo que dijo la bendición ooooh o sea esto es lo contrario al capitán si sabia decisión un cabello un cabello qué es eso oh ya cambió esto oh se ve perrísimo esa parte ah ya cambió el contexto de todo se ve mucho mejor todo esto o sea cómo se veía en la autoridad del santo de quién de Elaine hace unos días ahora qué es ese demonio con forma de oso Dreyfus me extraña su armadura roja de Dreyfus Hendrickson y adiós o sea está esto haciendo que gastó magia lo imbécil oh Margaret yo creí que era igual de inútil que no me dice que era lo mismo ah está buscando a Gil Thunder Hendrick qué hermosa es que escucho qué rayos sabes que ella no te va a obtener rencor no te va a obtener eso sí eso sí Margaret tan linda Dreyfus Dreyfus ah sí Exactamente Exactamente Exactamente, le tienen que decir las últimas palabras De, ¿cómo se llamaba? Parece que no entiendes el corazón de las mujeres Me he vuelto más viejo Retira lo que acabo de decir ¿Qué es eso? Ya se les perdió la princesa No me digas que otro demonio Es un altar ¿Quién es? Esperaba a alguien como tú Me suena la voz, pero ¿quién es? ¿Tu deseo? Para eso necesito tu cuerpo Ah, ahora entiendo parte del opening Pero ese No está en mis recuerdos, pero ¿sí en los de Fraudin? Ludo Shield te odio Me caigo gordo Pero De los cuatro arcángeles Estigma regresa ¿Cómo puede ver Ludo Shield con esos ojos cerrados? ¿Algo que temporal? ¿Una de las dos de Fraudin? ¿Una de las dos debe ser erradicado por completo? ¿Una de las dos debe ser erradicado por completo? ¿Una de las dos debe ser erradicado por completo? ¿Adiós? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Ah, es el morrillo del... Oh, pero ya no es un morrillo normal También es otro de los Cuatro Arcángeles Este también estaba en el festival de pelea de Weissel Gil Thunder tratando de escapar Todas las 10 de seguro ¡Eres once Katie! Oúúúúúúúúúú Endesta En esta Corre el águil, corre el águil Que Que demonios Merlin encontró Que agradable sujeto Oh 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 Wow Oh Oh Ah Oh 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 Tendrás que esperar, muchachón. Tendrás que esperar, muchachón, 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 muchachón. Tendrás que esperar, muchachón, muchachón. Tendrás que esperar, muchachón, muchachón. Un genio de manera arrepentida. Tendrás que esperar, muchachón. Tendrás que esperar, muchachón. Tendrás que esperar, muchachón. Oh, todos los conocimientos. Con razón se puede liberar. ¿Destruyeron la tierra? Tendrás que esperar, muchachón. ¿A reunir las maldiciones? Verde me sorprende siempre Termina sabiendo todo Merlín, Merlín Exactamente Nadie podrá hacerle nada Exactamente Pobrecillos Hace que me duele la espalda ¿Qué estás pensando hacer, Merlín? Al menos yo no ¿Qué es eso? ¿Quién es...? ¡Oh! ¡Fue el uno de los ciel! ¡Increíble! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que más que nada Más plática Para conocimiento Y nosotros Algunas cosas Y vamos a ver Que tal estuvo esto La verdad Si viene una pelea yo creo que entre Zeldris y Ludoshiel A ver vamos a ver Que tal le va a Ludoshiel contra Zeldris Ok pues espero que les haya gustado Este video Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale